... ...me da la impresión de que hay gente en Alcázar... ...al que el agua le está llegando al cuello... ...con el agua al cuello se podría decir en algún caso... ...y yo les daría una recomendación que nunca sería consejo... ...porque no es mi caso... ...que aprovechen esta resolución que cierra este procedimiento... ...yo creo que mayoritariamente contestado en Alcázar... ...que aprovechen para dar marcha atrás... ...me da lo mismo si piden o no disculpas... ...sería lo deseable pero no nos vamos a poner cicateros con eso... ...lo verdaderamente interesante sería que abandonen un proceso de soberbia... ...que no les pase como con otras resoluciones que he visto en la comunidad autónoma... ...que han contestado a los jueces diciéndoles que les van a hablar... ...muy alto, muy claro y con la letra gorda para ver si se enteran... ...que acepten la resolución... ...porque yo creo que... ...eso hará que se puedan... ...calmar las aguas precisamente... ...en Alcázar de San Juan. ...